¿Cómo están amigos de DGSTV? Muy, muy buen día. Gracias por continuar con esta programación que tenemos pensada, diseñada y creada para todos ustedes. Yo soy Riquero Martínez y les doy la más cordial bienvenida a estos programas especiales de la DGST con los CETIS de la Ciudad de México. Recuerda, son 34 CETIS aquí en la Ciudad de México y muy seguramente uno está cerca de ti. Y bueno, le voy a dar la más cordial bienvenida al director del CETIS número 57. Él es Eduardo Castro y nos va a platicar acerca de todo, todo lo que hay en el CETIS número 57. Director, ¿cómo está? Muy buen día y bienvenido a este espacio. Muy buenos días y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por venir a platicarnos acerca de lo que es el CETIS 57 y de todas las actividades que ahí realizan. Platíquenos, por favor, en dónde está ubicado. Bien, nuestro plantel, el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios Número 57, está ubicado en la zona oriente de la Ciudad de México, aproximadamente en el cuadrante que forman la Calzada Zaragoza y el Periférico Oriente. De manera específica, en la esquina de Avenida Central y Constitución de Apatzingán, en la unidad habitacional Ejército Constitucionalista. Muy bien, ¿y cuáles son las especialidades que ustedes ofrecen en este plantel? Bien, antes de hablar de las especialidades, considero necesario informar que los estudios que ofrecemos los CETIS son bachillerato tecnológico, es decir, un bachillerato que va acompañado de una carrera técnica o una especialidad. En el caso del CETIS 57, impartimos cuatro especialidades, todas del área de la salud, somos un plantel del área de la salud. Bachillerato tecnológico en Enfermería General, bachillerato tecnológico en Laboratorista Clínico, bachillerato tecnológico en Protesista y Asistente Dental y bachillerato tecnológico en Laboratorista Químico. Muy bien, oiga, ¿y de estas cuatro especialidades cuál es la más solicitada, cuál es la más demandada? Definitivamente, la que tiene mayor demanda es Enfermería General. De hecho, somos un plantel que nos ubican, nos buscan y nos prefieren por eso, por la carrera de Enfermería General. Formamos personal de la salud. El día de ayer, en una entrevista con otros CETIS, platicábamos acerca de la inclusión. Salió a relucir este tema que es muy importante. Y platicábamos que existían algunas carreras que anteriormente, hace algunas décadas, solamente eran para mujeres. Y la primera que salió a relucir fue Enfermería. ¿Todavía es el caso? Es muy notorio, efectivamente, de la matrícula de la especialidad de Enfermería, creo que alrededor del 90% son mujeres. Pero sí, hay hombres también en la especialidad. Pero sí es muy notorio, efectivamente, la prefieren más las mujeres. ¿En cuánto tiempo termina un alumno esta especialidad o la educación en el CETIS número 57? El programa de estudios se concluye en seis semestres, tres años, en los cuales los alumnos reciben materias, se forman en materias de tres componentes. El componente básico, que es la tronco común. El componente propedéutico, que son las materias de los últimos semestres, que los encaminan hacia el área del conocimiento, hacia donde se van a desempeñar. Y el componente profesional, que es específicamente todas aquellas asignaturas que tienen que ver con la especialidad o la carrera. Tres años, seis semestres. Director, ¿de qué trata la especialidad del laboratorista clínico? El laboratorista clínico es una carrera que prepara al egresado con competencias que le permiten hacer análisis de muestras humanas, con fines de obtener un resultado de ese análisis, y ese resultado sirva a un médico para diagnosticar, para fines de diagnóstico. Ese es en concreto el trabajo de un laboratorista clínico. ¿Qué le parece si mientras seguimos platicando vemos algunas de las imágenes que nos trae para poder conocer este plantel? ¿Qué le parece si nos apoyan? Por favor, director. Sí, efectivamente, es una fotografía que muestra la fachada principal del edificio que está en la entrada de nuestra institución. Esta es una imagen que muestra a unos alumnos en práctica en un quirófano didáctico de la carrera de enfermería general. Esa también es el quirófano didáctico. Me llama la atención por qué algunos alumnos están detrás del cristal. Sí, es un aula donde está la mesa de operaciones y tiene fuera ventanas de cristal y fuera hay unas gradas para que los alumnos puedan desde ahí observar la práctica. El profesor está adentro con algunos alumnos realizando la práctica y los demás alumnos del grupo están en ese graderío que está fuera y observan por la cristalería. Bien, ¿qué más estamos viendo? También es otra fotografía del quirófano didáctico y de igual manera. Quiero resaltar ahí que en esas fotografías los alumnos, como pueden ver, tienen un uniforme de color azul rey. Es el uniforme de la práctica precisamente quirúrgica, de la asignatura de médico quirúrgica. Estas otras fotografías muestran el trabajo en el laboratorio de laboratoristas químicos. Allí, pues, las fotografías muestran las mesas de trabajo y algunas prácticas que están haciendo con material de cristalería, determinaciones o cuantificaciones en algunas muestras. Pueden ser muestras de alimentos, muestras de cosméticos, entre otras. Esta fotografía ya refiere a la especialidad de laboratorista clínico. Allí, un alumno está haciendo una determinación con algún fluido, poniendo unas gotas en algún tubo de ensayo para identificar algún metabolito. Esta fotografía ya tiene que ver con la especialidad de protesista y asistente dental. Ellos están ahí manipulando con sus herramientas los modelos dentales, en yeso o en cerámica, dependiendo del tipo de prótesis que estén elaborando. Son de la misma especialidad, protesistas dentales. ¿Cuántos alumnos hay en el plantel? Tenemos alrededor de 2,400 alumnos, 1,200 en cada turno. ¿Tiene actividades sabatinas? No, no trabajamos nada más de lunes a viernes, salvo que hubiera algún otro tipo de actividad, ensayos de actividades culturales, entre otras, pero académicas no. Lo que puede haber en fines de semana, de repente, es cuando los muchachos de enfermería general tienen que salir a práctica clínica, porque es la especialidad que incluye, aparte de la formación académica en salón y en laboratorios, ellos van a práctica clínica cada semestre, un cierto periodo de tiempo. Y entonces, dependiendo de los campos clínicos, ellos nos pueden decir, pueden venir a practicar entre semana, o fines de semana, o incluso vacaciones. Director, platíquenos, cuentan con bolsa de trabajo, porque es una parte importante. Sí, efectivamente, contamos con bolsa de trabajo dentro del departamento de vinculación con el sector productivo. Tenemos relación con algunas empresas, para el caso de laboratoristas químicos, laboratorios clínicos, hospitales, consultorios, clínicas, que nos mandan sus oportunidades de bolsa de trabajo. Nosotros las publicamos en nuestra página oficial, y los chicos tienen la oportunidad de emplearse por medio de nuestra bolsa de trabajo. Si alguno de nuestros alumnos de secundaria técnica, o bien de secundaria general, quisieran acercarse a su plantel, en este caso al CETIS número 57, ¿pueden hacerlo? Sí, claro, los esperamos con gusto. Es cuestión de que lleguen nada más. Los podemos atender en el momento que ellos lleguen, por medio de la oficina de orientación educativa. Ellos pueden llamar por teléfono, pueden contactarnos por medio de la página de internet, www.cetis57.edu.mx. ¿Tienen página de Facebook? Sí, también. Por favor, porque para los chavos es mucho más fácil encontrarlos. CETIS 57. CETIS número 57 en Facebook. Muy bien. Bueno, director Eduardo Castro, díganos por favor, ¿por qué escoger el CETIS número 57? Porque somos el único plantel en la zona oriente que somos del área de la salud, y que formamos personal del área de la salud. Por eso. Y porque somos una institución de 38 años de formar personal del área de la salud. Muy bien. Bueno, pues chicos, ustedes ya lo saben, el CETIS número 57, una opción para ustedes. Así que el próximo 11 de marzo, que es la convocatoria con mi PEMS, por favor pongan CETIS número 57 como su primera opción. ¿No es así, director? Así es. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Director Eduardo Castro, muchas gracias por el tiempo. Gracias por haber venido a platicarnos acerca de la importancia de las especialidades que tiene el CETIS número 57. Gracias a ustedes por la invitación y los esperamos con gusto en nuestra institución. Gracias a ustedes por el tiempo. Chavos, ya lo saben, CETIS número 57, así es como lo encuentran también en la página de Facebook. Así que si ustedes quieren conocer este plantel, háganlo por favor, las puertas están abiertas para ustedes. Y no te vayas, continúa con la programación de DGES TV. Recuerda, DGES TV, TV Aprendiendo. Excelente día. Gracias, director. Gracias. 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 Gracias.